TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare viene realizando una campaña para generar conciencia entre los adolescentes y apartarlos del camino de la delincuencia. El plan consiste en que los jóvenes ingresen al centro penitenciario de La Guafilla en Yopal y escuchen las historias reales de algunos internos. Hace una nuestra inconsciencia, voy a pensar y no es vida, no es vida, no es vida, vida es la gente que nos está esperando en la vacuna, en la calle, en la familia, en la mujer, todos los días, son los días. Siempre hay que hacer las cosas bien, porque si hace las cosas bien siempre va bien, si hace las cosas bien siempre le va bien, si hace las cosas mal y a las malas. Viene básicamente, o la línea es prevención de la delincuencia juvenil, donde se llega a las instituciones educativas o grupos de comunidades con el ánimo de que se hace una preparación pedagógica como una escuela de padres, luego se trabaja con los alumnos con el ánimo de concientizarlos de por qué delincir no paga, cuáles son las consecuencias de los actos o de los comportamientos disruptivos a tempranada y las consecuencias que puede tener en la edad adulta. Elincir no paga porque es que si tú cometes algo malo, vas a la cárcel, y si vas a la cárcel, tú no eres el único que paga la pena, sino también tu familia, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos, si quieres, hacen un esfuerzo por mandarte las cosas que necesitan, y no ves si no pueden, porque tienen muchas cosas que hacer, o acá nos mostró un preso que estaba 20 horas de donde vivía y no podía hablar ahí. Donde tienen que ver, por lo menos experimentar la realidad de una cárcel, y les muestra dónde pueden llegar, por cometer errores, por hacerle caso a sus amigos, por consumir sustancias subactivas, por tomar licor, por fumar cigarrillo, entonces pienso que es una de las mejores estrategias pedagógicas que hay para lograr, para prevenir que nuestros chicos estén algún día en un evento como lo que están, como los que están, las personas que están acá. Elincir no paga porque se sufre mucho, porque esto no es una vida para una persona, porque tanto como sufre uno, sufre la familia de uno, pierdemos el tiempo, porque aquí el tiempo es perdido, no hay nada, no hay nada, en la cárcel no hay nada, por eso delincir no paga. Con esta estrategia se pretende transmitir entre los jóvenes casanareños el mensaje de que porque delincir no paga. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá, invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19, carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal.